hola buenas tardes miren hoy voy a hacer unas costillas en barbecue y cositas porque le vamos a poner chipotle poquito miren aquí tengo para prepararlas este es pimienta cebolla este es páprica y esta es una salsa sazonada que ya venden así y este es ajo aquí tengo la salsa barbecue miren esto es lo que voy a necesitar y aquí tengo chipotle es como nada más el puro escabeche del chipotle esto se lo vamos a revolver aquí en la en la barbecue para que quede picosita bueno ahorita voy a sellar nada más está la carne la voy a sellar aquí en el sartén estamos a usar aceite el necesario vamos a sellar aquí y luego le vamos a pasar a otro sartén lo voy a pasar a otro sartén para guisarlas y seguir con el procedimiento bueno vamos a empezar miren estas son cinco libras de costilla de puerco aproximadamente dos kilos y medio bueno aquí voy a sazonar ya las costillas con todos estos ingredientes para allá pasar a sellarlas bueno miren aquí en esta charola ya vamos a empezar a sazonar le vamos a poner un poquito de cada cosa bueno es a gusto de cada quien nada más se tienen que estar seguras de que todas las costillas queden bien impregnadas de los ingredientes esta es la pimienta ya le pusimos cebolla y le puse de páprica la pimienta este es el ajo ajo y luego su sazonador de sal vamos a devolver todo bien para que se nos impregnen de los ingredientes están muy ricas estas costillas pero si les guste la receta para que las preparen miren aquí quedaron ya bien sazonaditas ahora ya las vamos a pasar al sartén para sellar la mina aquí tengo ya el aceite caliente bueno vamos a empezar a sellarlas bueno lo vamos a dejar como dos minutos de cada lado esto más lo vamos a estar revisando para ver si ya se nos sellaron y así vamos a hacer todas las costillas bueno nada más tenemos que ver que se queden como doraditas de abajo para que ya están selladitas no las vamos a cocinar nada más a sellar que estén doraditas de abajo unos dos minutos de cada lado para sellarlas y luego ya las vamos a pasar al otro sartén así vamos a estar haciéndolas todas bueno miren ya estoy terminando de sellar las costillas ya son las últimas lo que estoy vaciando acá miren al sartén donde lo voy a cocinar ahorita que termine lo voy a poner a fuego lento para que se nos cocinen porque no están cocinadas están crudas todavía nada más están selladas cuando ya suelten su juguito y que ya se consuma entonces le vamos a dejar que se nos doren y luego ya vamos a agregarle la barbecue bueno vamos a seguirle bueno miren aquí ya lo vamos a poner a fuego lento y lo vamos a tapar y lo vamos a estar revisando hasta que ya estén bien cocinadas bueno miren así están ya las costillas todavía tienen su juguito ahí tenemos que esperar a que a que se consuma está a fuego lento para que nos queden blanditas vamos a esperar todavía un ratito más para que se consuma todo su juguito miren aquí están ya listas las costillas ya están doraditas ya se consumió todo su juguito ya le retiré ahorita la grasita que soltaron miren ahora vamos a poner la barbecue miren aquí está el chipotle y vamos a poner la barbecue el chipotle es para que salgan picocitas pero si no les gustan picocitas pues no no se lo pongan vamos a revolver estos dos ingredientes y luego se los vamos a a poner aquí en las costillitas estas costillas también las pueden hacer en el horno y es el mismo procedimiento así como las las marinamos con los ingredientes nada más que en vez de ponerlas aquí en el sartén pues las meten al horno a 180 grados por dos horas y vamos a y luego ya cuando ya estén las revisan y ya cuando ya estén listas también igualmente las las sacan y luego ya le ponen la la barbecue miren vamos a ponerle la barbecue más o menos fue como una taza como un poquito más de una taza de ingredientes de la barbecue y el chipotle pues es al gusto si les gusta muy picosita pues ustedes le van a poner lo que ustedes gusten ponerle y si no les gusta si les gusta más picosa pues no le pongan están muy ricas miren lo vamos a acompañar con un arroz blanco bueno ya las vamos a tapar y le vamos a dejar igual con la flama bajita toda bajita nada más para que se nos dice la la salsa y que se pues que se caliente porque pues está fría bueno vamos a tapar por cinco minutos bueno miren aquí están ya listas las costillitas en barbecue muy ricas muy ricas que quedan estas quedan muy blanditas porque las cose uno a fuego lento muy ricas bueno ahorita les voy a presentar el plato pues bueno aquí están ya las costillas en barbecue miren acompañadas con arroz blanco y elote están muy ricas y muy sencillas de preparar estas costillitas ya ustedes saben de qué tamaño las hacen si más chiquitas o más grandes pero nosotros así las hicimos están muy ricas eh prepárenlas me comentan y gracias por estar aquí en mi página y sigan dándole like a la página y ayúdenme a seguir compartiendo mis vídeos gracias nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y